entonces quedamos en que ya nosotros vimos todo esto para asegurarnos de que no se nos quede nada esto es sencillamente un resumen de todo de aquí como les dije relacionado a páncreas nosotros la gran mayoría si no todo lo abordamos lo que faltan son detallitos que lo vamos a ver sobre todo en las patologías por ejemplo no hablamos de manera extensa de somatostatina solamente briefly eso lo vamos a abordar de mejor manera en somatostinoma pero yo les dije revisen el tema y si les surge alguna duda en páncreas pues sencillamente ustedes me avisen y si hay que repasar algo lo hacemos pero nuevamente el contenido high yield y ahí ya nosotros lo aprovechamos en bioquímica cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos que hablamos del mecanismo de secreción de insulina que hablamos de los glutes etcétera etcétera ok aquí fue que nos quedamos miren que es lo que sucede pasa algo interesante con con como está distribuida la información aquí en el ferset ustedes se dan cuenta de que nosotros tenemos diabetes insípido después hipopituitarismo después acromegalia las cosas realmente también están como media mixeadas allá arriba habíamos tiroides y aquí abajo en que entonces comenzamos a hablar de los diarrangement es como no quiero decir caótico pero es porque no está separado en totalidad de sistemas sino que te hablan de fisiología y después de patología oh déjame un segundito déjame poner a cargar este asunto para poder seguir haciendo flashcard ahorita porque lo tengo descargado ok ahora si miren hipopituitarismo el nombre lo dice ya nosotros dividimos pituitar anterior posterior oigan bien por lo regular cuando se refiere a hipopituitarismo solo nos estamos refiriendo a que están afectadas una o más de un linaje de las células que hemos mencionado hasta ahora ya sea la lactotropa, tirotropa, gonadotropas una o más ahora bien esto hay que diferenciarlo claramente de pan hipopituitarismo que es cuando todas están afectadas posiblemente de manera inicial o de impresión diagnóstica o lo que usted le van a presentar en la pregunta inicialmente sean bastante semejantes y para poder entender ese fenómeno tenemos que primero analizar cada una de las diferentes causas que nos pueden llevar a una que otra a veces tú tienes un paciente que desarrolla hipopituitarismo y posteriormente desarrolla pan por ejemplo cuando estamos hablando de prolactinoma que dijimos que cuando el prolactinoma si una persona desarrolla aquí hablamos de la que estaba la cela turca de que se comenzaba a crecer un tumor aquí benigno porque comenzaba a crecer si ese tumor crece lo suficiente de que ocupa todo el espacio de que ocupa todo el espacio de la pituitaria pues naturalmente se va a comprometer todo el tejido pituitario secretor ahora como es un proceso mecánico y progresivo primero tú vas a desarrollar hipopituitarismo como mencionamos vamos a decir que la isleta de tirotropa está aquí la primera que se van a ver afectadas son las tirotropas pero si esto sigue creciendo eventualmente va a afectar a todas las hormonas llegando a pan hipopituitarismo pero nuevamente por lo regular de inicio la impresión diagnóstica es la misma cuando usted va a sospechar de hipopituitarismo oigan bien regularmente ustedes van a ver dos sistemas afectados eso es lo más normal van a ver el sistema de las glándulas tiroides y las gónadas afectadas regularmente lo que van a desarrollar es hipotiroidismo estamos hablando de hipopituitarismo poca TCH poca hormona tiroidea entonces de ahora en adelante cada vez que ustedes vean un paciente con hipotiroidismo y no tenga una causa aparente tiroidea buque arriba en la azotea como dicen gónadas cada vez que usted tiene en la mujer es complicada en el aspecto hormonal porque hay muchas cosas que te pueden dar a menos rega o sea deja de tener la menstruación ahora para que usted se cure en salud cada vez que usted vea a una mujer que tenga su ciclo normal o anormal vamos a dividirlo así en caso de la mujer ¿verdad? vamos a dividirlo en dos ciclo normal ciclo lo que nosotros llamamos ciclo regular ciclo irregular cada vez que usted ve a una mujer que tiene un ciclo regular y de repente dura tres meses sin tener menstruación o sea amenorrea o usted tiene una mujer que tiene su ciclo irregular y dura más de seis meses sin tener menstruación o sea amenorrea usted sospecha lo primero que usted tiene que pensar es no porque sea la causa más común sino para que no se le pase es en que hay un problema en la pituitaria nuevamente no estoy diciendo que como ustedes vean eso que eso es hipopituitarismo no estoy diciendo que son casos ocasiones donde usted para que no se le pase que esto existe tiene que buscarlo esto es uno de los diagnósticos como les he comentado anteriormente que hay que buscar porque naturalmente si tú vas a hipotiroidismo ¿qué es lo que tú vas a hacer? ir a buscar tiroides y si la tiroides está bien ha confundido no buscan la pituitaria en el caso de la mujer es un poquito más tricky porque como le dije vamos a ver cuando entremos a UBI a reproductivos femeninos que hay 10 mil millones de cosas que te pueden afectar el ciclo de una mujer pero normalmente para que se cure en salud miren nosotros tenemos como mencionamos anteriormente que causas pueden ser tumores tumores de esta área alrededor de la cela turca los tumores se dividen en supracelares e infracelares tomando en cuenta como referencia anatómica la cela turca si yo turca si nosotros tenemos un problema aquí ya en la pituitaria un prolactinoma hemos mencionado mucho prolactinoma porque son los más comunes de los secretores porque también se dividen en secretor y no secretores si es secretor prolactinoma si está creciendo y la prolactinoma no está alta imagínense que no es secretor a menos que usted vea naturalmente un hipertiroidismo salvaje y la TCH elevada pero en fin el asunto es que ustedes saben que aquí hay algunas correlaciones anatómicas por aquí arribita de de la pituitaria ustedes saben que pasa verdad que es lo que pasa por ahí Rafael justamente por arriba cual es la estructura bueno ahí se encuentra ahí se encuentra el círculo prequiasmático donde pasa los nervios ópticos ahí donde está el 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 llamado el llamado el llamado el óptico el crossing de los nervios ópticos de las irradiaciones ópticas entonces que sucede si nosotros tenemos un tumor en la pituitaria eventualmente eso va a comenzar a comprimir el quiasma óptico y ahí es que vamos a tener las llamadas una de las llamadas hemianopsias no se preocupen que vamos a tener ahí bitemporal bueno si en este caso bitemporal hemianopsia vamos a hablar de eso en neurología no se preocupen pero mientras tanto que es lo que me interesa que sepan si usted tiene un tumor de pituitaria y tiene alguna disregulación hormonal a nivel central y aparte de eso tienen problemas visuales piensen en tumor de pituitaria ahora si ustedes tienen problemas con hipopititarismo pero no tienen síntomas no tienen síntomas ópticos por lo general y sobre todo si son en niños o sea jóvenes piensen en cráneo faringioma cráneo faringioma cráneo faringioma tiene algo interesante vamos a ver si aquí se ve cráneo faringioma fíjense si yo busco ahora un tumor de pituitaria muy posiblemente sea muy parecido a esta imagen que tenemos aquí entonces generalmente de la manera en la cual usted diferencia un cráneo faringioma de un tumor de pituitaria es de la siguiente manera mencionamos uno síntomas visuales piensen en pituitaria segundo si usted ve que el tumor está calcificado miren aquí calcificado densidad ósea usted piensa en cráneo faringioma cráneo faringioma es una degeneración cística tumoral del piso de los componentes vamos a buscar una imagen de acá del piso de faringe nuevamente vamos a ver eso en detalle pero para que vayan teniendo una noción general fuera de eso ocasionan lo mismo diferencia cráneo faringioma si ustedes ven calcificaciones o si le dicen que cuando remueven el cist está lleno de cristales de colesterol eso es cráneo faringioma si tiene síntomas visuales e hipopituitarismo piensa en tumor de pituitaria síntrome de shihan súper interesante nosotros vamos a ver más adelante cuando entremos cuando entremos en ob en mujer en embarazo que uno de los cambios endocrinos que sucede en el embarazo es que hay hipertrofia de la pituitaria anterior crece la glándula hay un aumento de las demandas hormonales sobre todo vamos a hablar más adelante de fsh para producir progesterona progesterona es la hormona que mantiene el embarazo entonces se hipertrofia a expensa de la demanda del incremento de demanda hormonal que requiere el embarazo por ende ya nosotros sabemos lo que pasa adaptación celular comienza a crecer la glándula para poder secretar la cantidad de hormonas necesarias que se necesitan para mantener el embarazo que sucede si la glándula crece ajá oh pensaba que era una pregunta si la glándula crece ya sea por hipertrofia o hiperplasia asimismo aumenta sus requerimientos de oxígeno aumentan sus requerimientos de glucosa aumenta sus requerimientos globales por ende un tejido hipertrofiado que está irrigado por un sistema portavenoso y ustedes saben que a excepción de la arteria de la vena pulmonar todas las venas lo que traen es sangre poco oxigenada sangre sangrusa vamos a decirlo así entonces esos dos factores hipertrofia más que el tejido esté irrigado por un sistema venoso eso es igual a riesgo de hipoxia riesgo de infarto entonces en el síndrome de Sheehan a quienes le pasa eso son a mujeres que tienen un parto complicado que pierden sangre que tienen hemorragia intraparto si tú tienes una hemorragia desarrollas hipovolemia y como ya este tejido naturalmente tiene dos factores de riesgo es grande y está irrigado por venas si tú le agregas eso que hubo una hemorragia por ahí que disminuyó el volumen efectivo sanguíneo eso es igual a que este tejido es muy propenso a infarto si hay hemorragia periparto entonces el síndrome de Sheehan es un panipipituitairismo secundario a una hemorragia periparto cuando usted va a sospechar eso una mujer que dio a luz tuvo un parto complicado una laceración una cesárea de emergencia que hubo uterine que no se contrajo el útero sangrado lo que usted quiera o la atrogenia le llevaron una arteria ahí le pincharon una arteria poniéndole anestesia lo que usted quiera pero después que pasa eso la madre no puede lactar ya nosotros sabemos que en la pituitaria tanto anterior como posterior tenemos elementos necesarios pero la actina en la anterior y la oxitocina en la posterior cada vez que usted vean eso piensan en síndrome de Sheehan ¿estamos claros? una pregunta eso o sea es un diferencial o viene siendo casi lo mismo el postpartum tiroiditis es totalmente diferente ¿por qué? te voy a aclarar en el síndrome de Sheehan estamos hablando de infarto de la pituitaria sobre todo anterior si tú tienes un infarto de aquí eso significa que la TCH se va para el suelo ¿no? significa que la prolactina se va para el suelo eso significa que la ACTH se va para el suelo todas las hormonas pituitarias para el suelo porque se infarto ese tejido se fue la porquería bien ahora si tú tienes TCH baja ¿qué va a pasar entonces con la glándula tiroide? disminuye todo va para abajo T34 entonces en postpartum tiroiditis oye el nombre en postpartum tiroiditis primero no hay involvement de la glándula pituitaria eso es un problema tiroideo directo ¿qué es lo que pasa en postpartum tiroiditis? el hombre lo dice postpartum tiroiditis hay una inflamación del tejido terideo postpartum si tú inflamas y destruyes el tejido tiroideo ¿qué pasa con la T34? ¿qué pasa? baja también todo falso una canción hipertiroiditis y luego puede caber nada porque aquí nosotros tenemos folículos si tú comienzas a destruir esos folículos y comienzas a salir esa T34 eso es un hipertiroidismo a expensas de destrucción de tejido tiroideo de los folículos sí pero yo no mencioné tiempo ok yo no dije adaptaciones agudas yo no dije adaptaciones crónicas estamos hablando de la patología per se bien ok bien ahora sí siempre que hablemos vamos a hablar de manera general ahora como estamos hablando de tejido siempre va a haber un componente agudo y un componente crónico naturalmente porque tú vas a tener hipertiroidismo hasta que tú termines de desgranar la tiroides la desgranate pues ya es hipotiroidismo pero regularmente esto es un esto es autolimitado y es transitorio de hecho se considera como una un sub-tipo de Hashimoto ajá el hipotiroidismo es mild también según leí aquí en el fracé sí, es autolimitado eso es nosotros vamos a ver también tiroiditis posinfecciosa de Kervan tiroiditis que usualmente tiene un curso parecido y es también autolimitado una pregunta con el Shihan es el Shihan puede la 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 mujer recuperar la función de la pituitaria eso eso naturalmente depende de toda la cosa que grado que grado de hemorragia fue que tan rápido se dio respuesta a eso cual era su estadio cardiovascular que que tanta hipertrofia había que segmentos o cuales segmentos o que tan extensa fue la necrosis bien pero por lo regular por lo regular tienen si no fue muy severo a recuperar naturalmente si no restitución hormonal bien estamos claros si entonces Shihan Shihan es importante porque más adelante nosotros vamos a ver como era que se llamaba el síndrome de Nelson vamos a ver el síndrome de Nelson también pero eso lo vamos a ver en OV entonces esto es para abajo apoplexia de pituitaria lo mismo que hablamos pero no tiene que ver con embarazada ya es un infarto agudo de la glándula pituitaria ya no tiene que ver con embarazada ni nada de eso que si es diferente como usted diferencia Shihan de apoplexia bueno lo primero Shihan le da es peripartum hemorrhage naturalmente embarazada pituitari le puede dar cualquiera a ti a mi a cualquiera cual es la diferencia que pituitari irregularmente es un no se asocia necesariamente a trauma ni nada si acaso hipertensión y tiene algo muy interesante que es un como es un infarto de pituitaria súbito eso causa dolor cada vez que usted vean a una gente que le da un dolor de cabeza súbito y ya y se le quita después y posterior a semana de eso desarrolla hipotiroidismo se le va la disminuye el líbido se le va la la menstruación ustedes piensan en apoplexia lo más parecido a eso lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver en neurología es suparagnoid hemorrhage hemorrhagia sudoranoidea el que le llaman el tunderclap headache que es el que describen como el peor dolor de cabeza de tu vida esto es uno de los diagnósticos que hay que buscar cada vez que tuve una gente como le dije que tenga problemas de hipertensión y desarrolla de un momento a otro de la nada un dolor fuertísimo de cabeza que después le mejora y posterior a eso ustedes ven desregulaciones hormonales piensen en pituitario apoplexia sencillo como eso fíjense que le pasé al empty cella síndrome por arriba miren empty cella síndrome esto es interesante bueno tenemos que buscar una ah mira aquí están las dos excelente de hecho ni tan normal pero este me gusta este también se ve bien fíjense empty cella síndrome 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 mri pituitari glen bueno aquí me están enseñando tumores vamos a poner normal ah bueno esto se ve bien excelente gracias miren fíjense en neurología vamos a hablar de tumores yo de hecho ahorita le mandé una flashcard de esto lo más normal es que aquí usted siempre va a tener una bolita esta es la cella turca y esta es la pituitaria miren aquí el stalk la pituitaria un cherry empty cella turca síndrome como ustedes ven aquí en este mera y que lo que usted ve negro negro significa agua y si esto lo que está lleno de agua o sea deliquilo cefalorraquidio está vacía empty cella turca a quien le pasa eso a las mujeres que tienen algo llamado pseudomotor cérebre o hipertensión intracraniana idiopática eso ustedes lo van a ver en mujeres mujeres regularmente obesas no se sabe por eso se llama hipertensión intracraniana idiopática idiopática no se sabe no se sabe y la la idea de esto es que la hipertensión crónica como hay un espacio entre la cella turca y la pituitaria que esa hipertensión crónica pushea la pituitaria hacia arriba ese líquido de exceso pushea la pituitaria hacia arriba y como el sistema venoso portal no maneja presión la presión del líquido cefalorraquidio es mayor que la del sistema venoso portal pituitario y causa ischemia necrosis crónica no hay un evento agudo como en apoplexia sino que eso se va dando paulatinamente hasta que usted no tiene pituitaria bien de aquí lo único que ustedes van a ver es una mujer en su 40 obesa y que le van a poner un MRI así de lado y usted va a tener que fijarse que hay falta una pituitaria ya sencillo como eso estamos claro alguna duda lo otro yo no lo cubrí porque ya eso se cae de la mata naturalmente alguna duda no hipo hiper miren hipo hiper hay muchas cosas cuando se trata de hipo e hipertiroidismo ahora naturalmente tu vas a apreciar soy el llano si tu quieres hablar deja sofi deja sofi no no ya ya usted usted habló siga hablando resuelva tu vida pobre sofi no porque ay dios no yo no sé comparte sofi dale sofi mete mano si me da el éxito está bueno no pasa yo dije que no ah pues coge ahí sofi nunca te dijeron en la UAD que oye si no te preguntan tú no dice nada ya es verdad verdad por cierto tengo una una grabación ahí se la voy a subir se la voy a pasar que hay cosas importantes aquí nadie está en el internado no pero es importante y realmente fue el debriefing de la UAS pero eso aplica para las otras universidades también porque no es algo de la universidad fue una unas directrices de la CFMG a todas las universidades no es algo que les interese a ustedes ahora mismo porque se trata de sobre los pathways y el asunto del CS pero si es importante que sepan qué está pasando con eso porque próximamente por lo que veo eso es lo que se va a hacer y o sea que es importante hacer no entiendo saber qué está pasando con los pathways o sea qué medidas se están tomando saber lo que están diciendo ahí o sea tener esas informaciones está cogiendo relevancia el internado rotatorio ahora no realmente lo que pasa es que por la naturaleza de lo que se va a hacer para validar el CS los que están haciendo rotación en el internado pueden como hacerlo ahí de paso o sea igual tienen que hacer la aplicación de los pathways igual tienen que pagar igual tienen que hacer su proceso igual tienen que haber pasado el step 1 y el step 2 igual tienen que haber cogido el OIT o sea tienen que tener todo pero tiene tiene esa ventaja de que pueden si ya hicieron todo eso y están cursando su internado pueden salir de eso ahí mismo Yolano entonces también la pasantía eso va a ser también va a valer aquí esas retenciones ahora mismo vale porque si tú para que tú te den una idea si tú haces la pasantía y tienes tú ese 4 tú no tienes que hacer nada tú nada más tienes que pagarle 900 pesos o sea dólares para que te valide y que tú hiciste eso y aplicar por el pathway número uno y ya si no hiciste la pasantía o si la hiciste no tienes tu ese 4 todavía como es mi caso tienes que ponerte a trabajar con otros pathways significa ir a santo domingo coger el examen porquerioso ese y etcétera etcétera pero por lo menos ahora no sé el próximo año porque esos pathways pueden cambiar en cualquier momento pero ahora mismo es útil como yo le dije una vez eso depende de la situación de cada quien si usted tiene la capacidad la ayuda y el estatus migratorio para quedarse aquí en Estados Unidos suelte a República Dominicana en banda y venga para acá que usted aquece su vida mejor ahora si usted decide hacer ese sacrificio y hacer su pasantía no es algo tan mal pero si usted puede venir para acá y comenzar a trabajar aquí usted va a hacer más dinero va a estar en el medio yo le recomiendo que vengan para acá y dejen eso porque hay otras vías si usted tiene la posibilidad no comete el error que yo cometí que me quedé un año trabajando allá e hice muchas cosas pero o sea rellené mi currículo tuve muchos proyectos muchas cosas pero al final no vale la pena quedarse allá lamentándolo mucho es perder tiempo tú puedes estar haciendo lo mejor del mundo a ti te pueden nombrar mañana lo que sea de lo que sea director de lo que sea y eso miren no vale nada es mejor venir para acá y uno está en el medio ponerse a trabajar por ahí como médico asistente haciendo su cosa no importa tampoco lo mucho que tú ganas allá tú nunca vas a ganar como ganas aquí en cuanto a lo que pasa es que tú tienes papeles pero por ejemplo el que no tiene no eso es lo que le digo el que puede salir el que puede salir de allá no eso es lo que estoy diciendo el que puede salir de allá que salga ahora usted no puede salir bueno pues haga su pasantía eso es lo mejor que usted puede hacer pero lo digo por ejemplo en el caso de Rafael tú no tienes nada que buscar allá según tengo entendido tú no tienes nada que buscar allá no comete ese error diga ponerte de chulo diga no suelte eso en banda y venga para acá y dediquese a lo suyo dediquese a lo suyo en el campo puedo dar mi opinión naturalmente si tú decides hacerlo porque tú quieres hacerlo está bien lo que te digo es que yo hice eso y un año y medio después vi que yo creo no o sea no lo puedo saber 100% seguro pero yo hice mucho y me fue muy 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 bien y aún así yo creo que no valió la pena a mí me fue como yo creo que que a muy poca gente le puede ir tuve muchas oportunidades me dieron muchísimo dinero pasé proyectos tuve investigaciones o sea todo yo hice todo todo de todo y aún así para mí no valió la pena pero nuevamente es una decisión personal si usted quiere hacer su pasantía quiere estar allá un tiempo más quiere servirle a su país usted está en su derecho eso no te va a quitar ni te va a arrestar pero nuevamente en mi caso eso eso fue lo que vi sentí que mientras tú te hallas lo que te va a atrasar por más mejor que te vaya ajá démelo con relación a lo de el step two porque si tú haces las rotaciones clínicas en Estados Unidos me gustaría que tú morir y estar más adelante ya por no interrumpir en la clase pero lo que me gustaría saber si si las rotaciones clínicas en Estados Unidos valen como el step two ck pero no no mero te lo voy a poner sencillo la diferencia para que entiendas de tú hacer o no la pasantía ahora mismo es la siguiente si tú haces pasantía lo único que significa eso es que tú no tienes que coger el mini cex que el examen que está ahora ese examen va a costar entre 300 y 400 dólares tú no necesitas estudiar como lo estás haciendo ahora es un asunto de que tú vas a ir le vas a pagar eso al agua vaya a un hospital tú vas a tener un doctor ahí te van a poner un paciente tú lo vas a mirar lo vas a examinar vas a hablar con él vas a tener una impresión diagnóstica y vas a llenar el form o sea y ya como él sigue ya entonces ese es el único beneficio que tiene que tiene hacer la la pasantía ahora mismo si tú como te dije tienes el estatus de que puedes salir de allá fuera de eso absolutamente más nada y si tú comparas los 300 dólares que cuesta eso lo que tú tienes que hacer versus un año trabajando aquí versus un año trabajando allá tú dices ok no vale la pena pero nuevamente eso es informa yo te estoy hablando de mi experiencia de las informaciones actuales de ahí para allá ustedes son los que tienen que analizar su caso y lo que quieran hacer ¿por qué digo esto? porque los los pathways aparentemente son bastante dinámicos el año pasado eran unos este año eran otros y agregaron demás yo no sé si cuando tú vayas a aplicar las cosas hayan cambiado entonces eso es algo que tú tienes que sentarte más adelante vamos a tener esa conversación en deep yo lo voy a pasar la grabación para que sepan y vayan sabiendo y determinando qué qué van a decidir pero eso naturalmente como le dije aquí no hay un libro no no se confundan cuando yo le digo yo sentí que fue que fue que no fue lo mejor quedarme yo no estoy diciendo esa es mi experiencia yo no estoy diciendo que que tú quedarte es algo malo no estoy diciendo oye vente estoy dando esa es mi opinión y eso no necesariamente se ajuste a ti y ojo aunque ya yo hice el proceso y les estoy dando tutoría tienen que tener cuidado con qué cogen y qué dejan de las cosas que yo le digo siempre se lo he dicho yo hago recomendaciones pero mi realidad quizá no se adapte a la a la de ustedes bien si eso lleva a a compartir que el que tenga la posibilidad de quedarse ahí estudiando tranquilo yo les recomiendo que se quede y tú me escuchas Jordano que yo hiciera de ti porque como tú dijiste las condiciones de cada quien no son las mismas y aquí en este país la vida es se le complica y si uno comienza a trabajar el tiempo de estudiar se le va a cortar esta niña Rosanna puede hablar porque eso es complicado aquí es complicado y entonces allá en República Dominicana yo me encuentro como que uno tiene como un poquito más de vuelvo como un poquito más de comodidad entonces yo le recomiendo que el que pueda hacer bueno yo hice mi pasantía tengo MX4 yo comencé medio año gratis y solamente iba de 8 a 12 y ya entonces el que pueda hacerlo así el de Payabocas aquí se complica Jordano eso es importante porque naturalmente la 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 observación que te hizo Rafael es si aquí tú vas un pachado o sea aquí tú no tienes tú vas a tener que trabajar como que tú estás ya ahora tú vas a mantener y si acaso o sea lo que me refiero es que que si tú trabajas te buscas algo part time va a ser porque tú quieres eso a que me refiero no vengas para acá eso sí yo considero que un error de que venir para acá sin tú tener apoyo hacer la vida te va a comer no te va a dejar no va a poder estudiar no va a poder estudiar porque aquí la vida es cara se gana bien pero se paga mucho muy cara y complicada entonces si tú puedes venir y tú tienes el apoyo de tus padres y tú vas a poder tirar y estudiar y como te dije ya si tú quieres apoyar a tus padres o tú ir ahorrando tener un part time job si tú quieres ahí sí si no naturalmente quédese allá y aproveche el tiempo por eso te dije que aquí hay muchas eso es algo muy personal y uno cada quien que tiene que hacer sus observaciones como le he dicho en base a su vida y por eso que yo digo aquí no hay caminos errados aquí es lo que más le convenga a usted es relativo exacto entonces yo por ejemplo lo digo porque ahora mismo independientemente sea lo que sea que tú hagas como normal todos llegamos a hacer ahora mismo tú Sophie probablemente Natalie Weiner sean y Carlin sean unos mantenidos en su casa que aunque ustedes trabajen y hagan algo ustedes no tienen una responsabilidad arriba y eso es un win aquí porque eso significa que ustedes pueden concentrarse en desarrollarse en las actividades voluntarias en las investigaciones que no tienen que preocuparse por por sobrevivir y no tienen responsabilidad de mayores eso es chévere eso es lo mejor del mundo porque pueden dedicarse a lo de ustedes ahora nuevamente si usted puede estar aquí en esas circunstancias eso es lo mejor del mundo porque usted puede hacer de todo ahora si usted viene para acá a coger lucha quédese allá haga lo suyo y venga en su momento adecuado o por lo menos mejor dicho venga después que usted haga sus steps eso sería lo más indicado ahora nuevamente si usted puede venir aquí como le dije pero eso depende de cada de cada uno de ustedes como le dije y de su situación tanto suya como familiar porque esto hablando claro uno no lo hace solo esto es una carrera de rico aquí hay que tener mucho cuarto y mucho tiempo sencillo como eso y si tú no tienes una gente detrás de ti dándote cuarto tú el que está aquí tiene alguien atrás aunque sea directo indirectamente dándole cuarto porque si no no te creas oye mira oye 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 tú abre la tú ahora y te paras y vas a la cocina y tú agarras y sacas lo que te dé la gana probablemente tú pagaste algo pero yo te aseguro que tú no pagaste todo lo que está ahí que la luz que está utilizando tú no la estás pagando o si la estás pagando que hay algo que no se cae sobre ti porque tú no tienes hijo y tú vives con tus padres o sea eso es que pero charlatán tú estás loco mire a usted no me aseguro que me ayudan porque ven acá yo vivía yo vivía en santo domingo oye bien y yo tenía desde que me gradué yo me gradué al final de 2018 y ya en y yo en ese momento lo que ganaron como 16 mil pesos pues yo trabajaba y estudiaba cuando yo salí de la universidad tuve un chance entrar a unfo de la clase yo comencé a ganar 30 mil 30 y pico mil un par de meses después tuve otra oportunidad y de 30 mil comencé a ganar casi 130 mil pesos y eso no es cuarto eso no es cuarto y a mí me estaba yendo bien bien demasiado bien demasiado bien y yo que vivía solo en un apartamento después de vivir con un con mi ex te puedo decir que eso no es cuarto y que uno no vive con eso y ahí fue que yo caí en la realidad de que por más bien que a ti te esté yendo allá tú tienes un gap siempre y cuando verdad tú no estés por abajo de alguien entonces si tú vives solo y tú no estás trabajando no te estás muriendo olvídate que ahí tiene que haber algo o sea digo natural y eso está bien de hecho eso es lo ideal claro yo no estoy diciendo que tú te puedes caer muerto ahora ni que es agradable uno es un parásito pero como yo siempre lo he dicho a todo el mundo cuando a ustedes le toque ese parásito como hay que hacerlo en este proceso para uno poder ser exitoso sea un buen parásito aproveche los recursos hágale lo que usted tenga que hacer ayude cuando pueda ayudar no sea tampoco un echado pero valore su situación para poder avanzar porque es que si no usted no sale nunca por lo que se requiere aquí como ustedes ven que es esfuerzo tiempo dinero más dinero que otra cosa y tiempo entonces eso es esa es la realidad las dos realidades tenemos aquí los los que ya tienen su familia tienen responsabilidad y los que todavía no han caído en ese gancho bueno no hemos caído en ese gancho claro pero imagínate aquí aquí es fuerte cada quien tiene su lucha y eso es por eso que digo que cada quien debe adaptar sus decisiones de la mejor manera en base a su realidad para que le vaya bien y para que pueda hacerlo de la mejor manera posible porque esto como quiera no es fácil yo no estoy diciendo que la realidad por ejemplo de Sofi o de Carlin es mejor que la de Solange porque uno no sabe y eso no se compara tampoco lo que estoy diciendo es que aquí cada quien tiene que evaluar planificarse ver que con que cuenta con que no y y avanzar siguiendo su propio paso y su propia decisión porque lo mejor de eso es que independientemente como te vaya tú por lo menos estás cargando con los errores tuyos lo peor de esta vida es cometer errores ajeno que te dijeron que no era así y después porque eso nunca termina bien por eso es que yo cuando le hago recomendaciones me cuido mucho y le digo que yo lo haga de una manera no quiere decir que sea su manera son recomendaciones usted escucha adapta y hace su plan bien así que mete manos o se suele tu vida ahí bueno como ya sabemos ya hemos hablado del famoso cliché de lo que ocurría normalmente y si ya sabemos lo que ocurre normalmente que es que por ejemplo el hipotálamo vaya a hipófisis con la TRH que a hipófisis entonces estimule la secreción de TCH que TCH entonces luego vaya a tiroides y me estimule la tiroides para que secrete T3 y T4 que cuando cuando hubiera suficiente T3 y T4 entonces estas mismas se encargaran de decirle a hipófisis e hipotálamo hey ya no necesitamos más por el momento porque las que están son suficientes eso es lo normal bien que pasa que cuando esto no ocurre por una patología de base entonces vamos a tener lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo entonces realmente esto es algo fácil relativamente hasta que yo no me lo lleve con la pregunta y me mate pero realmente es fácil porque el mismo nombre incluso te va diciendo que es lo que va a ocurrir y si también ya no sabemos la fisiología de las funciones de las hormonas tiroides pues a partir de estas vamos a saber entonces la sintomatología hipotiroidismo su nombre lo dice hipotiroidismo va a haber una disminución de las hormonas tiroides entonces que va a ocurrir aquí T3 y T4 estarán disminuidas y o sea exactamente T3 y T4 disminuidas y como nuestro organismo siempre trata de hacer un equilibrio de que las cosas marchen bien supuestamente que va a pasar TCH estará aumentada ¿por qué? porque me va a querer estimular tiroides para que aumente la T3 y T4 entonces vamos a tener T3 y T4 aumentada y TCH perdón T3 y T4 disminuida y TCH aumentada eso en el caso de hipotiroidismo bien aquí mismo incluso lo dice pero lo pongo aquí porque se ve mejor entonces si sabemos que esto ocurre en hipotiroidismo y también no sabemos las funciones de las T3 y T4 que son de manera resumida o de forma resumida se encargan del metabolismo del cuerpo de distintos órganos ¿qué va a pasar? sabemos que las T3 y T4 se encargan también dentro de unas funciones del catabolismo o de los lípidos entonces si hay una disminución de T3 y T4 ¿qué va a pasar? esto no va a ocurrir entonces ¿qué va a haber? un aumento de una hipercolesterolemia porque no estamos trabajando el colesterol total estará aumentado porque hay disminución del catabolismo de los lípidos entonces si ya sabemos que ocurre en hipotiroidismo que es una disminución de T3 y T4 y que a consecuencia de esto va a estar aumentado la TCH y que a consecuencia de la misma disminución de T3 y T4 va a estar aumentada va a haber una hipercolesterolemia que va a pasar en hipertiroidismo como bien dice su nombre va a haber por el contrario un aumento de T3 y T4 por una patología de base ay Dios mío yo no sé dibujar como yo danos sobre y eso yo espero que ustedes por lo menos me estén entendiendo entonces en hipertiroidismo que va a pasar al revés va a haber un aumento de T3 y T4 y también que va a decir el organismo oye espérate hay demasiada T3 y T4 vamos a bajar la TCH entonces la TCH va a estar disminuida va a pasar lo contrario que pasa en hipotiroidismo bien y como el organismo está rápido está acelerado a diferencia de hipotiroidismo que vamos a tener el colesterol total va a estar disminuido porque la captación de lípidos va a estar aumentada el cuerpo básicamente lo que ocurre en hipotiroidismo es que el cuerpo está acelerado o sea todo se está haciendo de una manera pues más rápida y en hipotiroidismo todos estarán estarán lento ay Dios mío Jordano mira yo te respeto realmente y yo haciendo te bullying ayer entonces pero en verdad el huesito que hizo que dibujó nada está listo más bonito estoy dando clases bueno no dando clases estoy jugando entonces ¿qué más? a raíz de esto pues ya sabemos cuáles son las sintomatologías de hipotiroidismo entonces ¿qué va a pasar? bueno va a haber una disminución en hipotiroidismo va a haber una bradicardia va a haber vamos a tener disnea va a haber intolerancia al calor porque se está produciendo menos ATP menos energía y todo esto pero ¿cuáles son los síntomas como más importantes? que incluso el libro tiene hasta imágenes de esto porque ya lo otro se cae de la mata como dice yo la noves lo otro se cae de la mata porque si hay disminución de T34 ya se está la borrea si hay disminución de T34 obviamente ya ustedes saben lo que va a pasar pero los los síntomas que debemos de destacar o la clínica es el mix edema que ocurre en hipotiroidismo y que es importante saber cómo es este edema bueno miren porque en corazón también vimos que puede haber edema si hay fallo cardíaco pero este edema es diferente y es debido a un aumento de glucosa minoglicanos y como hay aumento de glucosa minoglicanos en el espacio intersticial eso me va a llevar a una retención de agua entonces hay un aumento de glucosa minoglicano ya dije en el espacio intersticial y también hay un aumento de la presión oncótica y lo cual me va a llevar a retención de agua entonces ya sabemos por qué es edema que no es por por falla cardíaca no es además este edema es un edema frío es un edema que no deja fobea no deja fobea edema frío que no deja fobea se le llaman edema duro ese mix edema que la ubicación pretibial es sumamente importante mix edema pretibial eso es clásico de hipotiroidismo en el único otro sitio donde nosotros vamos a ver un edema de esas características cuando hay bloqueo linfático por filaria tumores metástasis cirugías donde hay interrupción del del tren linfático entonces ajá un edema duro que no deja fobea ese es el edema característico del hipotiroidismo y que no podemos confundirlo con el de por ejemplo cuando hay falla cardíaca o problemas en el corazón que es un edema que sí deja fobea porque es por otra razón no por esta entonces aquí por hay un aumento de glucosa minovilcaro en el espacio intersticial a un aumento de la presión oncótica que me va a llevar a una retención de agua bien entonces si tienen una pregunta de eso me dejan saber se lo mandan por whatsapp por Yodano que Yodano de octubre ah bueno perfecto entonces el edema periorbitario que también nos nos muestra en el libro es precisamente por eso esa retención de agua esa retención de líquido que es debido por la misma presencia de glucosa minovilcaros otra cosa también vimos CK en corazón CKMB creo que era que era incluso un marcador pero recuerden que CK también estaba en corazón pero también está en músculo entonces aquí va a haber como un weakness un dolor y eso miopatía pero es debido a que va a haber daño muscular al momento de CK y de aumento de CK recuerden que es un un marcador en este caso no por corazón sino por un marcador de qué de daño de daño a nivel en este caso del miocito del músculo porque ¿y para qué era que nosotros utilizábamos regularmente CKMB cuando durábamos de infarto a reinfartos más porque por el tiempo que duraba este este dura me parece si no mal recuerdo de 24 a 48 horas a diferencia de antroponina que duraba más días 8 días más o menos de 6 a de una semana por ahí entonces en pocas palabras cada vez que ustedes vean CK por afuera tienen que pensar en daño muscular ¿en dónde? bueno buscan la clínica sí porque también en me parece que en Duchenne y en Becker también en Duchenne en Becker vamos a ver en la gran mayoría de las patologías que tienen un componente que tienen inflamación muscular una que se llamaba esto dermatomiocitis polimiocitis polimialgia reumática toda esa patología donde hay inflamación muscular vamos a encontrar CK elevada ahí está bien entonces ya los otros las otras ustedes saben la mutilidad estará disminuida porque en pocas palabras lo que va a haber es un alentecimiento generalizado por eso mismo porque si ya no sabemos la función cómo es que esto ocurre de manera normal si está disminuido ya sabemos qué es lo que vamos a presentar en el hipertiroidismo también ocurre cierta patología que son bueno un cuadro que es la oftalmopatía que ocurre en la enfermedad de Grace y esta es me imagino que se va a hablar de esto este es oftalmo miren cómo se ve yo lo primero que pensé y que incluso en la universidad yo decía eso como cuando a una gente le dicen cuando a uno le dicen como un chisme y uno como que los ojos lo sacan así como se protruyen por fuera ay que la evangélica del barrio que iba a la iglesia quedó embarazada y cómo más o menos algo así pero esto no es por esto esto es permanente y es porque los linfocitos T porque como sabemos la enfermedad de Grace es una enfermedad autoinmunitaria los linfocitos T generan daño a nivel de la de la grasa periorbitaria y esos linfocitos van a causar inflamación y esa inflamación me va a a dar esa 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 protrusión de los de los ojos debido a la inflamación por el linfocito T porque la enfermedad de Grace es una enfermedad autoinmunitaria y por eso se ve eso también ese edema periorbitario que yo no sé si ustedes se fijan pero también se ve aquí y es debido también a eso a la presencia de glucos amenoblicanos en el caso de Grace por si acaso si bien es cierto eso es cierto hay algo importante también que hay crecimiento de la cantidad de grasa retroorbitaria una pregunta clásica del step es lo siguiente enfermedad de Graves tu darle tratamiento a la enfermedad de Graves no de hecho puede empeorarte el exoctalmo el tratamiento de eso como es un es un una un efecto secundario a inflamación local autoinmunitaria el tratamiento del exoctalmo son esteroides es una pregunta clásica del step para que no le den con la de mito como dice porque esteroides porque sencillamente el aumento de la secreción de glucosa minoglucanos y de el el crecimiento de lo que llaman fat stranding del crecimiento de la de la grasa retroauricular es sencillamente secundario a inflamación crónica local retroorbitaria no es un problema de las hormonas tiroideas es por la inflamación local crónica es secundario inflamación por eso el tratamiento es esteroides por si acaso eso es sumamente importante yo lo voy a hablar ahorita un poquito más de eso pero eso miren si ustedes quieren anótenlo por ahí les recomiendo que hagan una flash cada vez porque es una pregunta clásica del step yordano una pregunta yo estuve leyendo como que la enfermedad de grapes al principio las 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 hormonas tiroides no van a salir elevadas sino como después de me parece que tres a cuatro semanas algo así porque leí que tan cierto es eso realmente no sé si lo leí de una fuente muy segura tú me dices que regularmente tu aumento de tres como que la tormenta tiroidea ya empieza como a partir de la tercera a la cuarta semana es que tormenta tiroidea es sencillamente no necesariamente tiene que ser por grapes eso es sencillamente una salida exagerada de hormonas tiroideas eso podría ser una complicación de grapes pero eso no necesariamente o sea tú puedes tener una persona que se muere con grapes y nunca tiene eso aún sin tratamiento pero naturalmente están en predisposición de que eso salga o sea de que pase es un riesgo una complicación y ya y en tal caso eso no tiene tiempo eso es sencillamente tú necesitas que salga un regreso de tres y cuatro de manera súbita mucha yo podría repetir el dato que dijiste eso para de la flashback de quien relacionado con esto con grapes que tú dijiste que suelen preguntarlo que usualmente preguntan el tratamiento de epsos talmos en grapes y le estaba comentando que como eso se da secundario a inflamación local por el proceso autoinmunitario retroorbitario que el tratamiento son esteroides no es el tratamiento de grapes o sea vamos a ver más adelante que tú tienes diferentes tipos de abordaje bien bueno cuando entremos a grapes yo le hago lo bien de eso porque estamos hablando generales o sea eso es un tipo de pertiroidismo y estamos abordando lo general exactamente eso es en grapes que ocurre entonces que más hablarle de esto ya ustedes saben si está aumentado todo estará aumentado si vimos que en el hipo iba a haber una disminución de la motilidad a nivel gastrointestinal aquí va a haber una va a estar aumentado que aquí el paciente ay yo si tengo calor pero que es lo que pasa y como que tiene una sudoración excesiva o que por ejemplo todo el mundo en la sala quizá tenga un poco quizá ni tenga y esa persona siempre tiene calor y así entonces eso es porque ahí se está produciendo hay un aumento de la síntesis de la sodio-potasio-atepeasa y por lo tanto va a aumentar la calorigénesis bien entonces ya ustedes tienen que saber eso lo básico que hay un aumento aquí y aquí hay una disminución y saberse estos estas clínicas y el porqué de cada una en cuanto a esto también creo que es por eso pero a Jordano que me diga en caso de la líbido que se ve disminuida y es porque recordar que la TREH aumentaba la secreción de la prolactina entonces si estamos teniendo mucha TREH obviamente vamos a tener más prolactina y la prolactina ya habíamos dicho que esta inhibía la la formación de FSH y LH y entonces si se ve disminuida vamos a tener una disminución de la espermatogénesis y de la ovulación entonces también de la líbido y creo que es por eso no sé si Jordano no dirán es por otra cosa la vacina en EVGNRH NRH disminuye FSHLH y disminución de la fuente principal de testosterona estroa hormonas sexuales que son lo que se encargan de parte importante de la parte endocrina del drive sexual pues naturalmente te da disminución del líbido así que nada que entonces esto ya se los había explicado y el porqué de cada uno es importante saber la TCH aquí aumentada aquí disminuida T374 en hipo la hipercolesterolemia ya les dije por qué porque si entre las funciones de T3 y T4 estaba al lado del catabolismo captación de lípidos y si aquí se ve disminuida entonces vamos a tener un aumento de una hipercolesterolemia y aquí lo contrario entonces es importante saber esta diferencia y el porqué de cada uno de los de porqué el cuadro clínico en cada uno si tienen alguna pregunta Jordano si tienen algo que agregar yo creo que ahí está bien alguien tiene alguna pregunta o duda realmente más que agregar per se en mi caso sería puntualizar oigan bien hipertiroidismo hipotiroidismo son de estos diagnósticos también que hay que buscar por lo regular porque usualmente las manifestaciones tienden a ser bien como aparentemente distantes aéreas por qué digo eso fíjense déjame compartir fíjense hay algunas cositas que tengo que puntualizar acá fíjense imagínense que ustedes le digan vamos a decir que esto es un caso de hipotiroidismo imagínense que ustedes le digan que viene una mujer de 46 47 años bueno vamos a poner un chima joven 38 39 40 años y le digan que la razón por la que ella viene que ella no tiene ningún problema que ella esencialmente viene a su chequeo rutinario y te dice pasa lo siguiente vamos a ponerlo aquí una paciente dijimos que era de 40 años ella vino de chequeo rutinario rutina ella no vino por nada no está enferma y te hacen un contraste de los hallazgos que ella ha tenido tuvo el año pasado con lo de ahora y te dice que ella realmente se siente bien que la única diferencia que ella como que ha sentido pero que no es algo que le molesta es que ahora mismo ella siente que se cansa más rápido un poquito más que antes que si antes por ejemplo ella pudiera subir como le dicen dos flights de de stairs anteriormente sin problema el año pasado que ahora cuando ella está subiendo los dos decaleros para llegar a su casa que se para un minuto para un minuto a descansar que se está cansando un poquito ya te dice que últimamente ella vive en Nueva York entonces dice que últimamente noviembre por ahí que ya ha notado que ha tenido que que abrigarse más que ha tenido que comprar ropa más abrigada te dice que ha ganado un poquito de peso pero que también ha notado que ha comido un poquito más dice que en un año ganó tres kilogramos y nada fuera de eso que todo bien que le va bien en la vida que vamos a decir que ella tiene migraña de base y que está todo bien controlado te dicen que ella tiene hipertensión que todos los fármacos lo estaba viviendo normal te dicen que ella tiene incontinencia urinaria y que eso estaba bien manejado todo bien luego te ponen los laboratorios y vamos a decir que la que la seca se encuentra ligeramente elevada y al final ella menciona que ese es un médico general que ella quisiera como un referimiento a a a ginecología porque cree que ya como que le está llegando a la menopausia porque como que ha tenido un periodo irregular y ya al final te dicen como que deberíamos de tamizar revisar en este paciente y te dice a fsh b lh c prolactina d tensión arterial cuál cuál fue la pregunta que deberíamos de tamizar que 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 prueba deberíamos de indicar para tamizar o sea para chequear a ver que podría estar sucediendo antes de mandarla a a a a lo vi le dice e tsh de estrógenos y ya te sale así un paciente que está bien después te digo la historia completa que está todo bien que le va bien ya claramente ahora como acabamos de hablar de esto es fácil tú decir oh 40 años está todo bien se está cansando un poquito se está abrigando ha ganado un poquitico de peso y mira en la seca está un chin elevado o vamos a decir que está normal tú tienes que conectar que se está cansando que se está abrigando y que subió de peso cosas que quizás en una historia de esa salvaje de dos párrafos que te ponen sea como difícil de identificar pero de ahora en adelante principalmente esos hallazgos que ustedes tienen que conectarlo y pensar hey hay que chequear la tiroides nada más por si acaso cada vez que ustedes vean eso nada más por si acaso ojo no es decir mira usted tiene hipotiroidismo no no es chequearlo nada más por si acaso como les dije anteriormente cada vez que ustedes vean esos cuadros sutiles sobre todo pacientes que están normales o sea que no vinieron por ningún que vinieron de chequeo ordinario tienen que tener cuidadito con eso a veces ni siquiera se lo ponen así a veces le ponen una persona le dicen que viene una mujer de 70 años y que lo único que ella tiene que ha subido dos libras y que tiene constipación ah pues ya tú sabes TSH nada más por si acaso o a veces lo que te ponen un paciente así mismo de 70 años 70 y pico años normal totalmente todo normal y que lo que tiene es una especie de ah un depressive like episode una especie de depresión salvaje cuando tú la chequeas no tiene nada que te indica depresión pero está acomodado TSH esto es fácil de manera general el asunto es tenerlo siempre como un diferencial cada vez que ustedes vean a una persona que aumenta de peso que está más abrigado que tiene la secada un poquito elevada que está teniendo cambios una constipación ha sido de un momento a otro una gente que nunca había sufrido de eso como dicen tener que pensar en hipotiroidismo sencillo como eso difícilmente a ustedes les llega un caso como disaparatoso que usted lo vea de elegir que es su hipotiroidismo difícilmente siempre van a ser datos sutiles entonces con hipo hay que tener mucho cuidado sencillito como eso hay otra cosa hay otra cosa hay algo interesante vamos a decir los valores tensionales normales 120 80 ya dependiendo de que institución sea pero vamos a ponerlo general más de 130 90 usted comienza a pensar en hipertensión si ustedes ven un paciente que tiene 110 95 eso es hipertensión diastólica hipotiroidismo está asociada a hipertensión diastólica es importante que la sistólica está normal pero la sistólica está elevada hipertiroidismo por otro lado puede aparecer así 130 70 eso es hipertensión sistólica aislada y eso puede pasar por dos cosas por envejecimiento endurecimiento de los vasos o hipertiroidismo esas también son cositas clásicas por eso que yo le digo que hay que tener cuidado en general con los detalles cada vez que usted vea eso comience a buscar cuál puede ser la causa entonces esas son las cositas que tienen que tener cuidado esto de los laboratorios eso es vamos a decir que se cae de la mata difícil es hacer los diferenciales entre los diferentes subtipos pero en general eso no tiene ciencia eso es sencillamente seguir con con los parámetros fisiológicos hipertiroidismo entonces en hipertiroidismo podemos ver una hipertensión aislada y en hipotiroidismo como porque tú dijiste disculpa esto es hipertensión sistólica aislada en hipo y en hipo es hipertensión diastólica aislada ok gracias eso es como le decía súper importante son hints y como le dije esas son las cositas que le van a poner ustedes tienen que buscarla en el caso de hipertiroidismo pues lo contrario cada vez que usted ve a una gente que acelera hipertensión que no toleran el calor de un momento a otro diarrea naturalmente piensan en hipertiroidismo quizá hipertiroidismo pueda si pueda generar difícilmente sea un paciente que esté normal entre comillas el que suele pasar medio desapercibido de hipotiroidismo hipotiroidismo siempre va a haber algo que le llame la atención como le dije donde tienen que tener cuidado más es con el hipo yo no tengo más nada que agregar aquí que lo que dijo Sophie lo que si me gustaría es hacer una diferenciación importante que a veces por aquí hay que le dan fíjense ambos hiper hiper e hipotiroidismo desarrollan miopatía tiroidea que se refiere a que se refiere esto de miopatía tiroidea eso significa que independientemente tu tengas hiper o hipo el sistema musculoesquelético se ve afectado y eso es igual a proximal weakness oigan bien las deficiencias musculares o los weakness musculares se dividen en dos grupos bueno en tres se dividen en proximal distal o mixto por ejemplo proximal si ustedes ahora tratan de hacer de de hacer una mímica como como si fueran abotonarse una camisa eso es usted usted está testeando ahí los músculos distales los dedos si usted ve un paciente que tiene problema abotonándose la camisa o haciendo movimientos finos de que usando el celular escribiendo usted piensa ahí en weakness distal cuando usted piensa en weakness proximal pues naturalmente cuando los músculos que se ven afectados son como su nombre dice los proximales principalmente usted va a ver es problemas aquí en la unión en el hombro en la unión del brazo y torso regularmente como se va a ver el próximo weakness de los miembros superiores sencillo la persona le va a decir que está teniendo dificultad en cargar cosas por encima de los hombros por ejemplo en los estantes le va a decir que el nu que vamos a decir que esta señorita es media chiquita pero ella alcanza aquí arriba si levanta la mano y vamos a suponer que aquí ella pone no sé la olla algo peligroso pero ella pone la olla que se da cuenta que últimamente cuando ella va a poner la olla y arriba se le hace como difícil que le están doliendo los hombros que tiene que mejor llamar a un hijo para que se la suba porque se se nota como débil pero nada más en eso eso es proximal weakness superior el proximal weakness de miembros inferiores donde se unen los limbs los pies con la pelvis se presenta como una dificultad para subir escaleras o para levantarse de los asientos que ya para levantar un paciente que tiene proximal weakness de los lower limbs tiene que nota que tiene que levantarse con la mano no puede levantarse con los pies solamente bien entonces porque eso es importante más adelante cuando hablemos de las miopatías vamos a ver que algunas tienen una u otra o mixto en el caso de las tiroideas siempre vamos a ver que el patrón es primordialmente proximal cada vez que usted tenga una persona que esté teniendo problemas para de un momento a otro de manejar cosas por arriba del hombro peso sobre todo cosas que anteriormente no le ocasionaba ningún tipo de problema o nuevamente una persona que está teniendo problemas para parar subir escaleras que no es que se cansa sino que siente debilidad que se le hace difícil que no es lo mismo una cosa es que tú sientas que no puedas otra cosa es que tú te canses y te falte el aire que tengas disnea son cosas diferentes bien debilidad estamos claro entonces en ambas nosotros vamos a tener eso y de la misma característica proximal cuál es la diferencia que la miopatía hipotiroidea hay aumento de secada y en la hipertiroidea la secada normal aquí hay pérdida de tejido muscular aquí no estamos claro eso es súper importante nuevamente esto de la miopatía lo vamos a ver cuando entramos en el músculo esquelético como le dije polimielgia reumática polimiositis dermatomiositis amiotrofil lateral esclerosis síndrome de Miller-Fischer Guillain-Barré el trendel en Burguet eso lo vamos a ver en neuro y en músculo esquelético esas son como las cositas con las que tienen que tener cuidado yo creo que ya ¿tienen alguna duda? alguien iba a hablar pero quería terminar la idea ¿qué era lo que pasaba? ¿cuál era la duda? nada ah bueno otra cosa cada vez que ustedes vean a alguien con palpitaciones o buscan arritmia o sea arritmia pueden ser ocasionadas por dos principalmente bueno tres causas hipertiroidismo naturalmente anomalías estructurales cardíacas o problemas de conducción pero para usted corazón de salud cada vez que usted vea sobre todo AFib atrial fibrillation en una persona joven oigan bien arritmias sobre todo AFib pero arritmia en general le tienden a ser hipertiroidismo anomalías de conducción como mencionamos los focos que aparecen en las venas pulmonares o anomalías estructurales cardíacas cada regularmente cuando usted tiene esto sobre todo focos pulmonares o anomalías cardíacas usualmente hay un problema de base o hay hipertensión o mitral valve prolapse o mitral stenosis hay un problema en el corazón y regularmente es un problema que toman tiempo desarrollarse por ende tienden a aparecer en personas con edades elevadas 40 50 60 cada vez que usted vea AFib o una persona joven busque AFib a mapa cuidarse de eso bien porque es más un likely que tengan anomalías estructurales cardíacas a menos que sean congénitas estamos claro miren como ya les he mencionado cada vez que ustedes vean un una imagen patológica de aquí adelante es una flashcard hipotiroidismo hipotiroidismo aparte de todo lo que hemos mencionado por lo regular cuando se generan de manera crónica desarrollan bocio que es un enlargement de la glándula tiroidea oigan bien los problemas hormonales y en general los problemas endocrinos se dividen en primarios secundarios y terciarios regularmente cuando usted refiere por ejemplo hipotiroidismo primario es que hay un problema en la glándula tiroidea cuando usted refiere a cualquier problema tiroideo secundario tú buscas algo exógeno pero principalmente en la pituitaria y terciario regularmente ustedes buscan en hipotálamo la única excepción de eso es hiperparatiroidismo terciario que no es por problemas en el hipotálamo sino problemas renales no se preocupen que vamos para allá entonces hipotiroidismo nosotros como ustedes ven tenemos un viaje y todos estos son diferentes dan lo mismo pero son diferentes ya sea en su fisiopatología en su evolución y muchas veces en algunos abordajes también tiroidea y de Hashimoto clásica lo más bonito de tiroidea y Hashimoto que tiene algo que es único no me gusta ah bueno este se ve más o menos pero es mejor si lo buscamos Hashimoto Hashimoto tiroidea es miren que bonito imagínense que usted agarra salvajemente hace una punción lo que le llaman un file respiration de tiroides y sale eso y nosotros vimos una estructura muy parecida a eso que son los eh lymphoid tissue vamos a ver si sale el tissue completo y el no pero miren nos aparecen pero yo vi otra que tú pasaste que se parece aún más no sé si esa bajada un poquito esta que está en el medio esa de los no logrando no sé ah bueno eso parece más tú sabes qué es lo que es eso mira de lejos yo sé que eso no es es un samoma body eso no es un corpúsculo de Hazard oh si si samoma body son calcificaciones concéntricas eso es timo corpúsculo de Hazard de lejos te digo yo eso vamos a ver si de verdad what mira lo que el corpúsculo de Hazard porque yo más o menos no sé bueno porque ese es patognomónico y lo otro que yo estoy viendo es que no estoy viendo organización sino que ve un reguero de linfocitos regados a diferencia de aquí en tejido en en nódulos linfoides donde tú ves las organizaciones estructurales que vimos cuando vimos nódulos linfoides donde tú estás viendo los folículos los centros germinales entonces que es lo interesante cada vez que ustedes agarren y les enseñan una biopsia o un fine fine needle aspiration de tiroides biopsia de tiroides y salga como que he tejido como que tú dices ah casi equivocaron eso no es tiroides eso fue eh chocaron con un nódulo linfático por ahí sin querer cada vez que ustedes vean eso Hashimoto porque eso es lo que parece como si fuera tejido linfoideo soy el patognomónico de Hashimoto teriditis que tienen que saber por mucho es la causa de hipotiroidismo adquirido más frecuente en mujeres jóvenes sobre todo 30 40 que tienen que saber en Hashimoto como en la mayoría para no decir todo los hipotiroidismos se desarrolla bocio bocio ese bocio tiene una característica que comparten la mayoría de los hipotiroidismos que usted lo topa y no duele una masa que tienen que tener de cuidado con Hashimoto Hashimoto es una enfermedad autoinmunitaria por eso que nosotros estamos viendo aquí formación de folículos reactivos como si fueran centros germinales y cada vez que tenemos inflamación tenemos destrucción y si tenemos folículos tiroideos que tienen hormonas tiroideas y en la primera fase de Hashimoto hay destrucción tiroidea ya ustedes saben que vamos a tener una fase transitoria hipertiroidea pero a medida que vamos sustituyendo el tejido linfoide con perdón el tejido folicular con tejido linfoide llegamos a hipotiroidismo para que tengan cuidado con Hashimoto que inicialmente es un hipertiroidismo si ustedes le ponen un hipertiroidismo y le enseñan que esto fue lo que salió en la en en el fine needle aspiration ya ustedes saben que eso es Hashimoto y no se pueden sorprender de que ven acá pero Hashimoto es hipotiroidismo que da esta mujer de que con hipertiroidismo y esta cosa eso está mal se confundieron demuestra no es que hay una fase transitoria por la destrucción de los folículos como habíamos hablado hipertiroidea y posteriormente por reemplazo nuevamente del tejido tiroideo por tejido linfoide se desarrolla hipotiroidismo nuevamente el bocio dijimos que es non tender no duele no duele vamos a hablar de los marcadores cada vez que nosotros tengamos una patología tiroidea que tenga un componente inmunitario regularmente vamos a tener marcadores el más específico para Hashimoto es antitirio peroxides antitiroglobulina podemos encontrar pero no es tan específico como antitirio peroxides como vamos a ver antitirio peroxides lo podemos encontrar en otras patologías también pero regularmente cuando usted ve ese positivo piensa en Hashimoto sobre todo como dice una mujer joven esto ya lo mencionamos ahorita sencillo como eso entonces Hashimoto mujer relativamente joven 30-40 que desarrolla un periodo de hipertiroidismo y después desarrolla hipotiroidismo desarrolla abocio cuando usted hace su fine neural aspiration para ver que es lo que está pasando ahí usted se encuentra con infiltración linfoidea se encuentra con nódulos germinales o encuentra linfocito B por ahí naturalmente Hashimoto luego de eso no va a encontrar más nada si acaso el marcador tienen que saberse las asociaciones y cada vez que yo se lo he dicho ya varias veces pero cada vez que usted ve una patología que aumente el riesgo de algún cáncer eso es high yield porque ya tú sabes que te pueden preguntar eso ah que viene una mujer todavía no está picada con Hashimoto tiroiditis que screening anual tenemos que hacerlo ah para linfoma de tiroides porque porque Hashimoto tiroiditis es un factor de riesgo para ese cáncer entonces si ya sabemos que eso va a pasar tenemos que chequearlo para cuando pase resolver rápido fíjense que es un linfoma de células B aquí lo que estamos viendo son folículos germinales centros germinales y que era lo que había en los centros germinales Rafael que era lo que había aquí cuando nosotros cuál es la cuál es la la anatomía cuáles son las partes de un nódulo linfático dime una Rafael tenemos la médula tenemos la corteza y médula ok está bien déjalo ahí Sophie que encontramos en la corteza los folículos cuál es folículo nombre y apellido los folículos maduros y maduros no tienen otro nombre eso está bien pero tienen hay un nombre el nombre te va a ayudar es folículo primario y secundario y se ven así te voy a ayudar qué era lo que había en los folículos primarios ayúdala Rosana qué era lo que había en los folículos primarios ah espérate que no me acuerdo bien tampoco son maduros lo primario pero que yo te estoy preguntando qué células están ahí ¿cómo? folículos de naive naive que apellido estoy pidiendo mucho ya bueno ya nosotros dimos esa clase si yo me lo sé ustedes tienen que saber porque se lo van a preguntar si ustedes le ponen eso le ponen un Hashimoto ahí de libro y le dicen es Hashimoto y después le dicen ey oigan bien oigan la pregunta A CD1 B CD18 C CD19 ABC D D CD51 te dicen eso qué marcador encontramos ahí Winer cuál sería la respuesta marcadores te trajeron una mujer con Hashimoto te dijeron mira eso fue lo que encontramos la biopsia y te ponen una eye o te ponen una flecha te ponen una flecha y te dicen ey qué marcador de superficie de los que nosotros tenemos presentado aquí ABCD tienen esa célula esos son linfocitos B CD19 CD19 entonces nosotros tenemos que sabernos los marcadores y tenemos que sabernos la anatomía entonces no es o sea estoy aclarando de que por si acaso esto no es broma sino que tiene un concepto ahora vamos a lo siguiente en lo primario nosotros encontramos los naive B cells lo que nunca han sido expuestos y esto tienen CD19 en los folículos secundarios nosotros encontramos ya los B cells que no son naive sino que han sido expuestos y diferenciados entonces eso aparte de tener CD19 tienen CD20 son los folículos secundarios bien yo les decía en la medula que tenemos que célula tenemos en la medula de los nodos de los linfoides que mío trapo de internet sufre alguien se acuerda M de macrófagos macrófagos y después teníamos la paracorteza donde estaban lo que queda los T cells entonces por eso es que es importante saberse las estructuras de los tejidos normales porque ya si ustedes les salen con esta pregunta que parece de la NASA pero es una porquería porque tú nomás tienes que saber que eso es un nódulo que eso es un centro germinal que ahí hay linfocito B y que ese linfocito B tiene CD19 eso no es de la NASA eso es una pregunta regalada regalada de oye coge esos puntos muchachos denme un segundito ahí oh y ese perrito y ese perrito ahí y ese perrito que está bien afuera pues si entonces me estaban haciendo guardia entonces esas son las preguntas que le van a decir tú que tiene que ver esto con esto pero si tiene que ver hay que saber por eso es que aquí le dicen miren aquí hay donde está donde está donde está miren aquí le dice centros germinales que usted tiene que saber lo que es un centro germinal y tiene que saber que si es un centro germinal hay CD18 CD19 CD20 dependiendo del tipo de linfocito B pero que es linfocito B y que esos son los marcadores de ello bien entonces eso es Hashimoto Subacute Granulomatosis Tiroiditis miren aquí Granulomatosa esa yo la mencioné ahorita Decker-Venteraiditis esta también tiene un componente como mencioné ahorita inflamatorio siempre que hay un hipotiroidismo que tiene una causal inflamatoria va a tener siempre una fase inicial hipotiroidismo de hipotiroidismo porque estamos rompiendo folículos que ustedes tienen que saber de Kervain Kervain Pain es un bocio o una inflamación tiroidea dolorosa y que regularmente como mencioné ahorita es self-limited a Hashimoto hay que darle tratamiento sí o sí a esto regularmente tú no tienes que darle ni siquiera tratamiento en tal caso es mira coge este ching de buprofeno para que no te duelen lo que pasa es autolimitada self-limited y regularmente lo único que ustedes van a tener antes de que se desarrolle ¿tú ustedes saben qué? una gripe la van a poner un paciente que tuvo influenza hace un par de semanas o que le dio una gripecita que tenía faringitis con justivitis que se le quitó y que ahora tiene atrial fibrillation que es intolerante al calor que está bajando de peso y tú ven aquí ¿qué es esto? pues cuidado si no fue gripe que te dio cuidado si es un cáncer porque está bajando de peso eso no da en hipo eso es en hipo esto es como mencioné esto es hipo al final pero al principio es hipo miren que es lo que pasa aquí esto es como Hashimoto ok yo no había leído eso esto es como Hashimoto son como dije cada vez que usted tiene un hipotiroidismo que comience o que la génesis sea por inflamación siempre van a tener una fase inicial hipertiroidea siempre pero con el tiempo ese hipertiroidismo como le dije porque usted está destruyendo folículos y liberando hormonas tiroideas pero ya después que usted desbarate todos los folículos ya no hay hormonas tiroideas porque usted está destruyendo el tejido tiroideo entonces viene tiene la fase hipotiroidea ok como le dije cuando ustedes sospechan de eso una persona que desarrolla primero como dije hipertiroidismo al final hipotiroidismo que le duele la tiroide que es tender cuando usted la topa le duele y que tiene historia de que semanas anterior a eso tuvo una fiebre tuvo una gripe salvaje que se le quitó solita entonces esto da seguindario a enfermedades a infecciones infecciones virales bien naturalmente si la patología se llama subacute granulomatosis tiroideitis ya usted sabe lo que ustedes van a ver en la histología granulomatosa inflamación granulomatosa va a un granuloma igualito que en lo de tuberculosis la diferencia que no va a ser caseoso entonces ya nosotros hemos visto granulomas caseosos y no caseosos de los no caseosos caseoso vimos tuberculosis de los no caseosos vimos ahora kerbin tiroiditis que otra enfermedad hemos visto donde hay inflamación granulomatosa no caseosa sarcoidosis sarcoidosis que otra aspergilosis también pistoplasma aspergilosis pistoplasma que otra pistoplasma que otra silicosis aunque no lo hemos visto no hemos visto silicosis pero si ah ya lo dijeron que otra asbestosis jordano no me parece que hayamos visto no hemos visto pulmón todavía lepra lepra así lepra entonces como ustedes ven estas son patologías que hay que buscarla que hay que tener cuidado porque clínicamente Hashimoto y Kerbin son igualitas la única diferencia o sea comienza igualita las dos tienen una fase fíjense en Hashimoto en Hashimoto y en Kerbin todas comienzan con una fase hipertiroidea y eventualmente avanzan a hipotiroidea las dos tienen un componente inflamatorio entonces como usted diferencia una de otra que en Hashimoto usted va a tener un non tender una tiroide que usted la topa y no duele un bocio que no duele en Kerbin usted va a tener un bocio una tiroide tender que si duele y va a tener historia de una enfermedad viral reciente que regularmente es algo que pasa desapercibido una gripe entonces la historia es lo que principalmente te va a dar la diferencia fuera de eso siempre vamos a tener marcadores fíjense le hablé de serología aquí tenemos marcadores fíjense la otra diferenciación donde tiene esto nuevamente son igualitas como te va a dar la historia más marcadores ya nosotros dijimos que aquí tenemos en Hashimoto antityroid peroxides antityroid peroxides como Kerbin viene de una enfermedad inflamatoria nosotros vamos a tener indicadores de inflamación no hemos hablado de esos indicadores pero tienen que conocer ahora el ESR erythro sedimentation rate el erythro sedimentation rate es al igual que PCR proteína C reactiva no PCR de la que vimos en bioquímica por si acaso de cadena polimerasa no tienen que ver son ambos marcadores de inflamación cada vez que usted vea ESR o PCR elevado tiene que buscar inflamación ya sea por enfermedad autoinmune o por infección como ustedes ven la cosa se complica un chingo que ahora tenemos patologías que se ven igualitas y la diferencia entre una y otra son historia y marcadores sanguíneos que les parece complicado verdad cuando yo estaba estudiando eso yo básicamente así me fijaba del bocio porque la de Riedel también hay bocio pero el bocio de esa es es un bocio duro de consistencia pétrea exacto es tan duro Hashimoto es suave y no duele Kevin es suave y duele y Riedel una piedra un peñón un peñón incluso es tan duro que puede como que dañar estructuras como la tráquea y esófago porque están cerquita entonces como que uno lo que se tiene que como para diferenciarlo es el bocio básicamente no te lleve de eso yo te apuesto que regularmente en la única que te hablan del bocio tú sabes cuál es en Kevin ¿por qué? porque es doloroso y eso es patognomónico esa patología así que es eso es importante eso es importante sí es muy importante pero tienen que ver todo o sea todas las diferencias para que no se los lleve Jesucristo claro la historia clínica y la astrología hay uno como que ya termina conectando pero si se parece más o menos sí generalmente de lejos tú puedes decir que tus ditas son los maletados son relativamente parecidas pero como vimos hay diferencias hay cosas que importan aquí no de ahora en adelante los detalles son importantes Riedel es sencillita como mencionamos la tiroides se pone como una piedra dura se pone dura porque el tejido el tejido tiroideo aquí deberían lo que deberían haber en muchos folículos recuerden que la histología tiroidea recuerden que la tiroides miren como que se ve como que se tienen que ver la tiroides muchos folículos y células parofoliculares bien aquí que es lo que estamos viendo folículos miren folículos folículos y un granuloma y que es lo que estamos viendo miren folículos folículos y miren tejido linfoide bien aquí nosotros lo que estamos viendo es sobre todo esto fíjense para que lo vean mejor aquí nosotros tenemos todos esos punticos son células inflamatorias y todo esto que ustedes están viendo aquí en vez de folículos que lo que están viendo colágeno todo esa fibra colágeno porque estamos reemplazando tejido tiroide con tejido fibroso fibrosis colágeno en la parte blanquecina que tú dices que es colágeno no esto es colágeno esto esas fibras son colágeno todo lo otro que está ahí todos esos punticos son células inflamatorias entiendes pero son igualitos son espacios ok o estructuras que no se están tiñendo aquí bien tejido conectivo que de hecho mira cuando tú lo aumentas cuando tú lo acercas mira se ven como muchas fibritas no sé si si lo llegan a ver miren se ven muchas fibras eso es colágeno miren fibras fibras ok fibras fibras eso es tejido conectivo todo eso es tejido conectivo entonces estamos claro ya esto esto lo habló Rafael cretinismo ya él le explicó lo que era importante de ahí que en los primeros meses es importante tener hormonas tiroideas por el asunto de que permiten el correcto desarrollo del tejido neural pero que ya posteriormente a eso no son necesarias para esas funciones solo que nos traemos cretinismo lo más que le podría decir es esto miren cada vez que ustedes vean que un niño nace y tiene la lengua afuera tiene una lengua grande tienen que pensar en cretinismo y síndrome de Down cada vez que ustedes vean protruding umbilicus eso ustedes tienen que pensar asociarlo de una vez con hernia umbilical cada vez que ustedes vean una hernia umbilical piensen en hipotiroidismo en recién nacidos recién nacidos o recién nacidos que tengan hipotonía más hipotonía hipotonía dame un segundo ok ahora sí cada vez que ustedes vean un niño con hipotonía o sea que como que tenga debilidad en los músculos que no pueda como sostenerse solo y aparte de eso tengan una hernia umbilical que no le van a decir que una hernia sino eso de que tienen como el ombligo para afuera entonces ahí ustedes piensan en carretinismo no le van a decir maná no le van a dar una tiroidea le van a dar es clínica van a decir mire este muchacho nació tiene el ombligo para afuera tiene la lengua para afuera también y como que tiene debilidad muscular que es eso o que tenemos que buscar no le van a dar y que mire TCH baja perdón en este caso es TCH elevada T3 T4 para abajo si es periférica si es central ya ustedes van a tener TCH para abajo y hormona tiroidea para abajo no se preocupen que yo le voy a explicar eso le dije que con cushion le voy a explicar la diferencia de eso de cuando es central y periférica se los digo para que no cometan el error de que oh pero y por tiroidismo es TCH para arriba y T3 T4 para abajo no vamos a ver otros tipos de hipotiroidismo por eso que yo le digo que aquí no es solamente el memoria es importante pero entender también es muy importante el efecto Walsh-Chaykov y el Joe Beisdell también lo mencionamos esto me tengo que mencionar ya cuando nosotros hablemos de fármacos y los fármacos que causan hipotiroidismo abordamos los demás el que si me interesaría que hablemos es el eutiroid sick syndrome miren eso es muy interesante y el nombre lo dice síndrome eutiroideo enfermo miren eutiroid sick sick síndrome esto es uno de los diagnósticos que hay que buscar oigan bien los pacientes críticos que están en UCI usualmente pueden desarrollar algunas patologías que son como salvajes una de esas es y que hay que estar pendiente de eso que hay que buscarlo tú no puedes esperar que aparezca porque no lo vas a encontrar tú tienes que buscarlo y está arriba de eso y son nuevamente patologías que sencillamente se asocian es a personas en estado crítico que no hay una una causa mágica de fondo no una bacteria no un virus no es un HDLA nada de eso uno de esas patologías son dos principalmente eutiroid sick syndrome y el otro es colesistitis acalculosa o acalculos colesistitis a veces los pacientes de UCI desarrollan una colesistitis como si tuvieran la el galbra lleno de delitos de piedra y cuando tú le haces imágenes está inflamado explotado pero no hay ninguna piedra a eso le pasa al paciente de UCI lo vamos a ver más adelante no se preocupen la otra es eutiroid sick syndrome eutiroid sick syndrome es algo interesante donde tú puedes tener tú puedes hay diferentes patrones hay patron agudo y hay patron crónico y el patrón que regularmente se desarrolla es TSH disminuida y T3 y T4 elevada ese es uno de los patrones pero adivinen cómo es la clínica del paciente TSH TSH elevada y T3 T4 en una enfermedad de utiroidea sí pero eso es concentración total ¿no? sí total ok eran todos disminuidos yo sé que en el eutiroid sickness sickness sick syndrome hay una disminución del T3 libre y de normal ha disminuido el T4 y el TSH repite por favor que o sea según lo que leí aquí en el for sale ¿verdad? en el eutiroid sickness syndrome o el illness syndrome como no me acuerdo el nombre va a estar el T3 libre o sea que no todo ni de TVG disminuido y el T4 y el TSH de disminuido a normal ok fíjense que es lo que sucede les voy a explicar hay fases en este puno regularmente lo que ustedes van a encontrar es TSH oigan bien totales si le ponen la T3 y T4 como juntas la van a ver elevadas pero si ustedes la presentan de manera separada lo que van a encontrar es lo siguiente ustedes van a encontrar la T4 baja van a encontrar la T3 baja pero adivinen que la T3 reversa elevada ajá así fue como yo lo vi lo que pasa como te dije es que hay fases si te ponen T3 y T4 totales y ya van a ver el patrón que mencioné anteriormente ahora si te dan los valores por separado este es el patrón que van a ver T3 baja T4 baja T3R o reversa elevada y la TCH baja cada vez que ustedes vean este patrón tienen que pensar en Euteroid Sick Syndrome nuevamente le pasa a los pacientes en UCI y el patrón oigan bien la sintomatología que van a tener es de un paciente hipotiroideo y nuevamente como dije son fases inicialmente tú tienes en la fase aguda tú tienes TCH baja T3 y T4 elevada posteriormente tú tienes T4 y T3 baja y T3 reversa alta pero para para simplificarles la vida apréndanselo así cada vez que vean un paciente en UCI que tenga que desarrolle por ejemplo un mixedema pretibial que tenga manifestaciones de hipotiroidismo constipación y usted le tome la hormona tiroidea le dé este patrón TCH baja T3 T4 bajas y la reversa elevada es Euteroid Sick Syndrome imagino yo dando que se llama Euteroid porque la concentraciones totales se mantienen normales están en teoría están normales y de hecho tú tienes un hipotiroidismo pero con la TCH baja y las hormonas totales tiroideas están normales entonces a lo que se refiere Euteroid es que en teoría la glándula tiroide está funcionando bien el problema es que las hormonas que está produciendo la T3 la perdón la T4 se está convirtiendo en T3 reversa no en T3 y habíamos dicho que la T3 reversa no era funcional no hace el efecto de la T3 entonces tú tienes una tiroide que funciona normal produce T3 T4 se consuma la T3 y la T4 en vez de convertirse en T3 se convierte en T3 reversa el lío de la pituitaria no el problema no está en la pituitaria porque mira la pituitaria te está respondiendo bien la TCH está baja ¿por qué está baja? pero tiene T3 porque la glándula tiroide está funcionando bien y hay mucha T3 reversa o sea todo está funcionando bien la pituitaria está respondiendo bien la glándula está respondiendo bien lo que pasa es que los pacientes críticos con UCI regularmente tienen lo que le llaman es un estado inflamatorio exacerbado en estos pacientes que están descompensados en múltiples sistemas y regularmente tienen una infección de base algún problema inflamatorio de base la tormenta de citoquinas o las todas las interleuquinas que se producen intervienen en el metabolismo de las hormonas tiroideas y provoca que en vez de produce y se T3 se produzca T3 reversa bien pero nuevamente el problema en la tiroide ni en hipófisis el problema es la respuesta inmunológica todas esas interleuquinas que están alterando como funciona el las hormonas no solo los tejidos sino las hormonas tiroideas ¿estamos claro? ¿algunas preguntas? ¿vamos a caer? yo estoy organizando mentalmente porque yo tengo una pregunta pero no tiene nada que ver o sea tiene que ver pero no para lo que nos interesa para los testbuens con respecto yo la verdad no, no, no no, no eso no, no con respecto a la tiroiditis de carven que tú ahorita pusiste un caso de un paciente que te llegue que le haya dado una enfermedad viral una gripecita y que haya presentado una fibril esté presentando una after fibrillation tú mencionaste y que entiendo que lo mejor simplemente dale un uvuprofeno o algo así o un AIN para que resuelva su fiebre como transitorio nítido pero en el caso de que tenga una after fibrillation naturalmente como es un poquito peligroso hay que tratarlo no, naturalmente eso hay que tratarlo o sea lo que pasa es que regularmente AFib como es como hay una una fase hipertiroidea por eso por secundaria eso tú puedes presentar el AFib ahora el AFib tú no puedes dar solamente eh ibuprofeno ahí tú tienes que dar tratamiento de AFib en el caso de una persona joven cardioversión ya sea eléctrica o química amiodarona principalmente es lo que se da si ya es un paciente crónico eh ya es otra cosa tú tienes que primero anticoagular y después cabiovertir pero nuevamente eso nítido para pero para para su para su bienestar emocional a ustedes cada vez que le pongan AFib lo que le van a decir es que hay que anticoagular ya no no lo van a complicar con esto pero nuevamente Kelvin es el tratamiento es supportive a menos que presente una complicación porque si presenta AFib tú tienes que tratar el AFib porque de nada vale que tú le quites la inflamación y se te muera del AFib por un émbolo o si secundariamente te presenta una es poco likely pero una una tormenta tiroidea pues tú sabes eh le quitaste el dolor pero se te va a morir de lo otro entonces ya las complicaciones tú las tratas como patologías eh per se no primarias pero bueno pero de hecho si tú las tratas como patologías primarias eh sobre todo si son life threatening si te pueden matar el paciente bien y lo mismo o sea normalmente tú le das N6 pero si la inflamación es súper salvaje ya tú puedes esteroides bien pero nuevamente ya esas consideraciones de tratamientos ustedes lo van a ver en CK en el step 1 las cosas son AFib o anticoagular ya no no ustedes no le van a poner broma de que cuando sí cuando no que le damos anticoagular no 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 curiosidad salvaje no 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 eso está bien eso está bien esto de leutitis 6 syndrome realmente yo me he sentado y que a la época que pasa pero eso es de esas conexiones mágicas salvajes y que a la entera leuquina 12 que bloquea y que no entonces yo ya cuando son cosas así tan mágicas yo está bien está bien yo sé que pasa eh pero nada en general como le dije cuidado con los pacientes de UCI UCI cuando lleguemos a gastrointestinal vamos a ver eso es la cálculos colesistitis pero el eutairo tienen que tenerlo ahí bajo la manga como le dije la mayoría de estas patologías hay que buscarlas eh hay que tener mucho cuidado con ellas y no descuidarlas así que nada señora matan manos cualquier cosa griten déjenme poner esto no descuidrán no descuidrán lo que sea